Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres